Tenemos harina de tef, que es un cereal típico de Etiopía. Para esta receta necesitamos hacer un prefermento. Mezclaríamos con agua tibia y dejamos reposar. La dejaríamos a temperatura ambiente por un mínimo de 12 horas. Vamos a empezar con el curry rojo de pollo. En una cazuela, dos cucharadas de aceite de oliva. Y vamos a ir friando el pollo. Ahora vamos a triturar diferentes vegetales. Zanahoria, un ajito y cebolla roja. Un poquito de sal. Y un poco de pimienta. Fenómeno. Sofreímos nuestras verduras. Y en este punto vamos a meterle la pasta de curry. Nuestro caldito de pollo. Y vamos a ir moviendo. Y ahora es el momento de que hierva a fuego lento unos 20 minutos. Con la harina del prefermento de la harina de tef, vamos a hacer una especie de crepe. Le vamos a poner un huevo. Con nuestro prefermento. Una puntita de sal. Harina de tef. Con esta textura va a ser suficiente. Repartir bien. Así, por toda la masa. Seguirá secando y entonces será mucho más fácil separarla. Muy bien. Y ahora para secarla, una vueltecita. Y nuestro estofadito de pollo o pollo al curry también increíble. Esto va a ser un plato. Un plato muy divertido para tomar con los amigos. Y ya la dejamos en reposo. Pues nos queda darle un pequeño toque de cilantro. Un toque ligero de cuchillo. Un plato tradicional etíope. Muy picante todo. Aquí un poco menos picante. Pero también ese toque. Colocamos en un plato. Esto es una comida para compartir. Le pondríamos unas hojitas de cilantro. Vamos a cortarla. Vamos a ir colocando. Pues ya lo tenemos. Espero que os encante porque lo vamos a probar. Y esto va a ser un, como dicen por ahí, un subidón.